La 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 El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, ¿sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía te bebí ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño Vete, estás confía Vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte Vete, con tus mentiras Vete, lejos de aquí Vete, te di mi vida La, 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 la... La, 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 la... Mujer, yo confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Ya no te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, ya se ha hecho daño Vete, estás vacío Vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte Vete, con tus mentiras Vete, lejos de aquí Vete, me has hecho daño Vete, estás vacío Vete, me has hecho daño Vete, me has hecho daño